El Museo en la Calle es la posibilidad de contemplar ilustraciones inspiradas en fragmentos de autores invitados a la fiesta del libro y la cultura. Espejos de papel, literatura ilustrada, es la temática de la exposición que este año busca contrastar la amargura y la dulzura en las imágenes. Nosotros en una imagen podemos encontrar muchas cosas, igual la descripción abajo nos da una idea, pero nuestra imaginación nos lleva a un mundo más allá, igual que en un libro, como lo puedes encontrar en un libro. Son 54 ilustraciones ubicadas en el pasaje Carabobo, inspiradas en obras literarias de autores invitados a la fiesta de las letras. Allí se encuentran artistas como Jimena Escobar y Tobías Arboleda, que combinan la imagen y la escritura en sus obras. Me parece muy interesante ir caminando y encontrarte con ilustraciones muy interesantes y a la vez encontrar un texto que las explique. El Museo en la Calle celebra su segundo año consecutivo en la fiesta del libro y la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!